Llevo 140 puntos y sale negir a la desgraciada Bueno, ya la saco yo, no te preocupes Mira Pum, pum 5 multis solo de la nueva memory ¡Dame trajes chulos! ¡Me cago en tu puta madre! Ese es regalantizado ¡Ya no! No va a salir nada No Me he comido una pinga, gente Me he comido una pinga ¡Brilla! Así estoy yo ahora mismo Que la verdad es que bastante acurante, ¿no? ¡Toma, Dios! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Tú haís! Oye, pues este me hace feliz, ¿eh? Este me hace feliz Personaje morado Personaje villano De la liga de villanos Me hace feliz No tengo ni puta idea de lo que hace Pero me hace feliz La verdad ¡Invento! No estoy nada No, man Es bueno de currojo Tengo entendido que es posiblemente De las peores unidades del juego Pero no lo sé, la verdad A... A Davi Y al... Y al otro Podría hacerlo Tuyo y Ernesto No entiendo nada Bueno, va Vamos al multi ¿Qué tal, Cazapalomo? ¿Cómo estamos? Un saludito Me faltó calle, ¿eh? Prodi Me faltó calle Venga, va Recemos Nueve multi ya En este banner Ya va tocando, ¿eh? Si me sale un UR Yo soy feliz Si no hace falta Ni que me salga negir, ¿eh? ¡Toma, UR! ¡Let's go! Venga, va Dame dos Ahora que ya tengo uno Quiero al menos Otro más Personajes que quiero Overhaul Sigara aquí rojo Eh... Alguna toga Estaría bastante guay Alguna toga Estaría bastante guay Se vienen tres ¿Es la otra cuenta? Sí, es la cuenta secundaria Bueno, tú no eres un villano Que no sea memoria Por favor Tres ERs Cuatro ERs Cinco ERs Seis ERs Un SR ¡Overhaul! 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 ¡Let's go! ¡Sissi! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Dios! La cuenta lo sabe La cuenta lo sabe Define potra La verdad es que Bastante, ¿eh? La verdad es que Bastante Porque es raro De todo el pool De personajes Sub-ERs que hay en el juego Que te toquen villanos Porque al final Hay poquitos, ¿eh? Hay bastante poquitos ¡Dios! ¡Overhaul! ¡Qué de locos, eh! ¡Qué de putos locos! Refunde mis Ya no hace falta Ni jire ¡Ya no tiro más! ¡Wii! ¡Wii! ¡Esquerre! Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Adiós Yo creo que Ya debería dejar de tirar Es que no me va a salir A ver Supongo que seguiré tirando Como un bobo, ¿no? Pero debería dejar de tirar Ya tienes que ir el pasivo Está de puta madre No, ya tengo un equipazo Ya tengo un equipazo A ver Muchas, muchas gracias Por el Prime Week Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Vale, este es el equipo Que tengo para el tal Vamos a actualizarlo Aquí y ya está Ponemos aquí A nuestro querido Overhaul Aquí Ponemos A Twice Y aquí es donde Tengo la duda Entiendo que Solo tengo a Davi Como personaje Villano No sé qué hace Davi Ya habréis visto Cómo terminaron Los sumos de ayer No puedo quejarme Pero A pesar de que Debería dejar de sumonegar Si quiero centrar Esta cuenta en villanos Voy a seguir tirando Negire Por lo menos Este Multimas Yo creo que Con este Va a ser más que suficiente Los Multis de ayer Por lo menos Los Pero Él Esta cuenta Pinta cada vez Más maligna Estoy contento Pero Un toque de Preciosidad Yo creo que Nos puede ayudar bastante Así que No tiene buena pinta Por cierto He tirado un Multi Antes El Multi De Tickets Si no recuerdo mal Y Ese Nada O sea Absolutamente nada Yero Kachan No me ha salido Ningún UR Así que Sad El juego me lo debe Va Ya llevo 11 Multis En este banner Es una locura 11 Malditos Multis En este banner 1 2 Nada Me como una pinga Enorme Si no sale el fueguito En esa situación Por norma general Te comes una pinga Aunque En el momento en el que Están peleando Bueno Que salen ya El humo y demás Negirechan No es esta La que estábamos buscando ¿Verdad? En el momento en el que Están peleando Aún así Puede salir el El este de La animación esta de UR ¿No? Puede salir el El Rainbow Pero no tiene toda pinta De hecho Pues bueno Creo que han sido 9 R's Y Y un SR Pues nada Ha salido Negirechan No me puedo quejar Supongo que ha salido Negirechan Y apenas me quedan Otros 19 Multis Para poder garantizarme Al personaje Que algo me dice Que Que no voy a llegar a ellos Bueno Seguiremos tirando ¿Por qué no? Remedio Es que me viene muy bien He estado testeando Bastante el equipo Conforme vamos subiendo Y demás Y una de las carencias Que más le veo Es que el tema De las ultis Lo lleva bastante pocho También es cierto Que puede deberse A que a lo mejor No tengo ninguna Ninguna carta Que me esté ayudando A regenerar ultimates Iremos viendo Nada más Me despido por aquí Ahora sí que sí Muchas gracias por haber visto el vídeo Fueron unos summons Increíbles Este de ahora No ha sido tanto Pero bueno La cuenta de villanos Sigue tirando para adelante Nada más No ha sido tanto